Una vez has cocinado repollo así, es muy fácil de hacer y súper delicioso. Para la receta de hoy, vamos a necesitar un repollo entero, el cual le voy a cortar la parte superior, y la reservaré para más adelante. Luego, con un cuchillo voy a retirar todo el repollo del centro, de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, esta receta con repollo, es súper fácil de hacer y queda increíble, estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Y de esta forma es como debería quedar nuestro repollo. En un recipiente voy a agregar 400 gramos de carne molida, bien lavada. También agregaré una taza de pan molido, una cebolla cortada en cuadritos pequeños, un poco de perejil picado finamente. Ahora voy a condimentar agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de colorante para alimentos, una pizca de pimienta negra, un poco de aceite. Y voy a incorporar todo muy bien, con mis manos. En este momento me gustaría saber, de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial, en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Ani Martínez desde Cuba, también para Rosa Trejo desde Guatemala, y Doris Escobar desde Chile. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Cuando esté así la carne molida, cogeré un poco de carne y voy a realizar una bola con ella. Y así nos debería quedar la bola, bien compacta. A continuación, en una taza medidora agregaré 3 cucharadas de salsa de tomate. Y condimentaré con una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimentón o paprika, una pizca de pimienta negra, 500 mililitros de agua. Y mezclaré todo muy bien, hasta disolver la salsa. Y de esta manera nos debería quedar la salsa. Ahora colocaré todas las bolas de carne molida, dentro del repollo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el repollo, para enviarte un saludo muy especial. Luego pasaré el repollo a un refractario, y agregaré la salsa que he preparado, en el recipiente y adentro del repollo, de esta forma como lo estoy haciendo. Después, colocaré la tapa que he hecho con el mismo repollo, y lo voy a tapar con papel de aluminio, y lo llevaré al horno precalentado a 200 grados celsius, por 80 minutos. Pasado los 80 minutos en el horno, ya nuestra receta está lista, mira que increíble ha quedado, una receta única y deliciosa, pero me gustaría que calificara esta receta, de 0 a 10, para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Gracias por ver este video.